de la autoridad de energía eléctrica a una empresa completamente privada y por eso se une a nosotros el abogado José Enrico Valenzuela para hablar un poquito de este tema. Buenas tardes, abogado, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Saludos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, saludos, abogado, le quiero preguntar en este caso porque sé que ayer se había hecho un llamado para un paro nacional y esto eran las organizaciones sindicales, pero de la misma forma acabo de escuchar que el presidente del Senado está presentando una demanda para detener este contrato con este consorcio privado llamado Luma. Así es, se ha presentado una demanda en el tribunal de primera instancia en donde el presidente del Senado intenta paralizar y anular la contratación que tuvo el gobierno de Puerto Rico hace ya más de un año con esta empresa privada Luma para que maneje la autoridad de energía eléctrica. El problema que tiene esta demanda son varias situaciones. Lo primero que alega esta demanda es que el contrato no había sido o no fue registrado o no ha sido registrado en el registro de propiedad conforme a una ley de alianza público-privada del año 2005. Y como menciona también el contrato, esto es una administración. Por lo tanto, no hay una cesión de propiedad inmueble. Así que yo veo sumamente difícil de que pueda prevalecer este argumento de no haberse inscrito en el registro de la propiedad. El segundo situación que trae esta demanda es si los empleados pueden continuar con los mismos derechos adquiridos a través de la autoridad de energía eléctrica que pasen a ser de Luma por la contratación porque no fue incluido como tal. Pues este argumento es sumamente difícil por razón de que como el contrato ya se firmó, ha pasado alrededor de un año y medio después de esa firma, incluir ahora ese requisito adicional de patrono sucesor que es nada más y nada menos que reconocer los derechos adquiridos a otros empleados, pues es sumamente difícil porque ya el contrato se firmó. Y por eso, eso de por sí no constituye una ilegalidad. Y por esta razón, pues se le ven bastantes escollos a esta demanda presentada por el presidente del Senado, que lo que trata de más que nada es de solidarizarse con los empleados porque el gobierno anterior fue el que suscribió este contrato y hay que honrar el mismo. Licenciado, vemos que las organizaciones obreras de Puerto Rico están lanzando un ultimátum al gobernador e incluso si todos ellos establecen no habrá paz si Luma no se va. ¿Cuáles son las posibilidades que usted ve de que esto ocurra? Si ya se ha firmado el contrato hace más de un año. Pues lamentablemente toda interrupción del servicio y cualquier problema que tenga que ver con energía eléctrica es penalizado criminalmente por las autoridades tanto federales como estatales. Así que esto más bien es un llamado simbólico, no es un llamado al caos tampoco. Entiendo yo por lo menos lo que he podido percibir por parte de los líderes sindicales. El derecho a la libre asociación y a la protesta obviamente está consagrado por la primera enmienda de la constitución. Así que ellos tendrán todos sus derechos y haberes para poder objetar esta contratación. Sin embargo, ya se hizo tarde y esto es lo que uno paga como consecuencia de tener una administración en una entidad a diestra y siniestra sin ningún tipo de regulación en un monopolio y lamentablemente el servicio se afecta y las personas estamos molestos. No tan solo por la forma y manera en que se firma este contrato, sino por la falta de servicio adecuado para poder tener energía eléctrica como corresponde, como cualquier país civilizado. Valenzuela, le pregunto en este momento, o sea, la presión que está teniendo el gobernador es fuerte, o sea, hay un llamado mañana para un paro nacional. En este caso, es lo que está siguiendo, fueron unos acuerdos previos en una administración pasada. ¿Puede él detener este contrato ante esta presión tan grande del pueblo? De que pudiera hacerlo, lo puede hacer. Lamentablemente, todos estos contratos contienen unas cláusulas penales, que son cláusulas que se activan cuando hay un cumplimiento de alguna parte. El poder rescindir de un contrato de un día para otro siempre va a tener sus penalidades al final del día, así que si eso ocurre, lamentablemente el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar también estas penalidades. Yo, por lo menos, lo que puedo observar es que dentro de lo que es el contrato, que no fue para nada bueno, como lo he mencionado antes, intervenciones anteriores, dentro de lo que hay, si se puede legislar por parte Cámara y Senado, poniéndose de acuerdo con el gobernador, porque es un gobierno compartido, para en cierta medida garantizarle los derechos que ya tenían adquiridos a través de otras vías u otros mecanismos, identificando unos fondos para ello, trabajando también en otras agencias, como se ha tratado de hacer por la ley de empleador único. Así que, soluciones hay, formas y maneras también. Y el ejemplo que tuvimos fue el de la telefónica. En aquel entonces, sí hubo un paso de propiedad inmueble, y por ende fue más complicado, pero se les reconoció el derecho adquirido a aquellos trabajadores en aquel entonces, y fue mediante legislación estatal. A la verdad que el caso es más complicado de lo que se está presentando en este momento. Gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.